Y éramos pocos y parió la abuela, como dice el refrán. Mire lo que dice el Papa Francisco, dijo que la evangelización en América se hizo sin respetar a los pueblos indígenas. Atención lo que dice, Papa Francisco, que amigo, yo no sé este hombre de dónde lo han sacado. Dice, el Papa Francisco aseguró que la evangelización en América estuvo acompañada de intereses mundanos y se impusieron modelos preconstitutivos europeos, por ejemplo, sin respetar a los pueblos indígenas durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano. Dice, en América la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe, por supuesto. El evangelio había llegado antes de estas apariciones, pero por desgracia también había ido acompañado por intereses mundanos. Explicó el pontífice durante su catequesis en la que reflexionó sobre el continente americano. Por eso, en vez del camino de la inculturalización, se había seguido con demasiada frecuencia las prisas de trasplantar e imponer modelos preconstituidos europeos, por ejemplo, sin respetar a los pueblos indígenas, dijo ante los miles de fieles reunidos en el aula de Pablo VI. Bueno, pues yo no sé este hombre, amigo, o sea, es que en vez de ser el representante de la Iglesia Católica, parece que es el representante del lado contrario, porque es que la evangelización de América, que es el mayor éxito que ha hecho la Iglesia Católica en la historia universal, que le hicieron los españoles, por cierto, pues sí que se hizo respetando a los indígenas. Y vamos a poner un ejemplo. Dice, no se ha respetado a los indígenas. Hay que recordar que cuando España se va de América, solo el 20% de los indígenas, amigos, hablaban en español. Y luego, ¿quién universalizó el español en América? Por las nuevas repúblicas emancipadas, o sea, que no es que hubo alguna imposición del español por los españoles, sino por las nuevas repúblicas emancipadas. Hay que recordar que la evangelización se hizo en las lenguas autóctonas. A ver si se entera ya este señor, que no sabe ni dónde está, ni quiere saberlo. Hay que recordar que el Nahual, el Quechua, el Aymara o el Guaraní, fueron lenguas que aprendieron los misioneros. Y esos misioneros aprendían las lenguas precisamente para luego hacer los catecismos y las Biblias, pero todo eso se hizo en lenguas autóctonas. Misioneros que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas, se escribieron hasta más de 600 gramáticas de aquellas lenguas. Y luego viene este hombre y dice que se hizo la evangelización sin respetar a las culturas, pero es más, a ver si se entera este señor, que no se entera ni dónde está parado. Dicen, hay que recordar que la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia, la segunda después del español, es el Nahual, que era la lengua que hablaban los aztecas. Pero luego el Quechua y el resto de lenguas se hicieron en las gramáticas antes que el inglés, que el francés, que el ruso, que el alemán. Y usted me está diciendo que no se hizo la evangelización con respecto a las lenguas indígenas. Si fueron estos misioneros a los cuales usted tendría que defender los que salvaron esas lenguas autóctomas. Y hoy en día se hablan. Pero da lo mismo, da lo mismo. Lo voy a repetir. Este se cree, es que este es como Sánchez. Se cree que porque la mayoría de la gente se crea una mentira, va a ser verdad. Pues no, señor mío, no. Y respete un poco a la Iglesia Católica y respete a esos misioneros y a esa gran obra de evangelización que se hizo en América y que, por cierto, lo hicieron los españoles, aunque a usted le duela, porque usted es papa, porque precisamente esos señores le hicieron esa gran labor. Si no, usted no sería nada. Señora Cabello. Muy rápido porque nos tomamos la publicidad. Bueno, yo no he escuchado todo el discurso del papa, entonces no sé en qué contexto lo ha dicho. Lo que sí que tengo claro es lo que ha dicho usted. O sea, España jugó un papel importantísimo en la evangelización. Por supuesto se cometeron errores y seguramente en esa época habría gente mala también. ¿Por qué no vamos a decir que no hubo gente mala? Pues seguramente lo habría, pero es el momento de los historiadores y poner en valor que se abrieron universidades, que se reconoció la ciudadanía a todos los indígenas, pues yo creo que también hay que ponerlo en valor. Y en este momento donde todos estos movimientos woke y estos movimientos indigenistas que tratan de soslayar todo el patrimonio occidental que se basa en el cristianismo, yo creo que hay que ponerlo en valor. Yo no voy a criticar al papa, no creo que sea mi papel, pero sí que puedo decir que aquellos historiadores y aquellos… Pero le puede recomendar que vea el mundo al rojo. Claro, por supuesto, eso se lo vamos a recomendar siempre. Siempre se lo vamos a recomendar. Y yo creo que conociendo nuestra historia con los puntos positivos y los puntos negativos, no vamos a decir que todo fuera perfecto, porque seguro que hubo cosas que no lo eran, pero yo creo que hay que hacerlo con esa sinceridad y con esa honestidad. Y bueno, pues vamos a animar al papa a que vea este programa y así pues que conozca bien lo que fue la evangelización, porque además no fue una labor de conquista, fue una labor de evangelización. De conquista de almas. Entonces, bueno, pues yo creo que poner en valor todo esto y quien lo puede poner en valor pues son los historiadores y todos aquellos periodistas y todos aquellos estudiosos que están escribiendo mucho. Y bueno, pues nos da pie como oportunidad, volvemos a lo mismo. Vamos a buscar una oportunidad. A lo mejor es la oportunidad de que la gente conozca realmente qué hizo España y qué hicieron los españoles.